La información fue ofrecida este martes por el ingeniero Juan Carlos Lantigua, luego que los residentes del sector Santa Ana se quejaran por la ausencia del servicio de agua potable. Con relación al sector Santa Ana, siempre hemos confrontado ese mismo problema. Hay personas del sector que hacen la distribución interna en el barrio, específicamente en la calle Ingeniero Guzmán Abreu y la calle Villino. Hicimos hace un tiempo una reunión con las diferentes juntas de vecinos del sector, tratando de buscar un acuerdo y para que sean las mismas juntas de vecinos que pongan las personas que ellos entendían que podían hacer una labor eficiente en la distribución del agua dentro del sector. En esa ocasión pensaba que habíamos llegado a un acuerdo y representaron un par de gente de la comunidad que se habían comprometido a hacer una distribución eficiente. pero aparentemente no ha sido así. O sea, es una situación que tenemos que retomar. Hasta el momento, oficialmente no me han tocado para esa parte. Yo le invito a que, como siempre, hemos estado en la disponibilidad de estar junto al sector, tratando de buscar la solución. He ido muchísimas veces, me han reunido con ellos muchas veces allá, ellos vienen aquí también. Entonces, en ese caso, yo le invito a que vengan por aquí a ver si le buscamos una solución a ese caso o si es que las personas que pusieron a hacer la distribución no lo han hecho de una manera correcta. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.